Haciendo las 13.43 vamos a dar paso a una nueva entrevista que por el horario que es, porque nosotros estamos hasta las 14, seguramente va a ser la última del día Mirá, vamos a tratar un tema más que nada, para analizarlo y para conversar con Daniel Cimorelli, él es escritor y autor del libro Di Di Capacidad que aborda ese libro, distintos temas uno de ellos es el autismo, Asperger que lo hemos tratado, el 2 de abril que es el día así que estamos dentro del mes claro, estamos en el mes y sobre temas de discapacidad en general justamente está en línea ahora para conversar con nosotros estamos aquí con Marisa Reydan y Daniel Veloso te saludamos, Daniel, le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal Daniel? ¿qué tal Marisa? Gracias por el espacio al contrario, al contrario vos, Daniel bien, bueno, el libro solamente vimos la tapa, no más pero no lo pudimos leer ¿qué te motivó a este libro, a escribirlo, Daniel? Mirá, todo inició y en las charlas que doy de presentación del libro y demás digo que todo inició cuando la familia se vio atravesada por lo que es el autismo de alguna manera esto haga fácil configurar toda y a partir de una experiencia de ya haber escrito material que no tiene nada que ver con el tema sobre recursos humanos que es mi profesión bueno, me largué a hacerlo ya llevamos cuatro libros editados el primero fue experiencia, el segundo fue discapacidad el tercero fue accesibilidad y el cuarto experiencia de moda autista dos, socorro adolescente ¿y eso cómo lo fuiste abordando vos, Daniel, en lo personal? ¿qué te llevó, qué te motivó a esta experiencia de plasmarlo en un libro? Mirá, el tener un hijo el tener un hijo no te recibe de papá por correspondencia ni de año manual previo al tener un hijo con discapacidad es como que es mucho peor nosotros ya éramos papás tengo tres hijos el tercero es el que tiene autismo entendimos que había que empezar todo de nuevo David hoy cumplió 18 años este mes o sea que hace 17 años atrás cuando empezaron las primeras manifestaciones no era mucha la información que había sobre autismo los medios no se ocupaban los grupos de padres eran muy pequeños y llegado el año 2010 dijimos, va a ser bueno escribir y dejar el material a los que nos siguen un poco era lo que a nosotros nos hubiese gustado dado tener en ese momento porque el libro habla sobre sobre cómo abordar el diagnóstico sobre el nivel de estrés que te genera el hecho de enterarte de la noticia que es muy comparable a lo que es son las cinco etapas del luto y que la psicología tanto habla es muy similar porque de alguna manera es renunciar a un hijo idealizado para tener un hijo genial, fantástico pero con características completamente distintas a las que vos te hubieses imaginado seguro claro, sobre todo la vinculación ¿no es cierto, Daniel? sí, todo el tema de vínculos el tema salida por ejemplo organizar una salida en cualquier familia es un momento de diversión a la hora de salir con un chico con autismo ya tenés que fijarte que no sea un ambiente ruidoso que no haya muchas luces en el lugar donde vamos gracias a Dios nuestro hijo tiene muy poco de lo que es autismo ha mejorado mucho el área de sociabilización a partir de terapia por eso eso es bueno es bueno hablar y es bueno decirlo también que si bien la tendencia nuestra como padres con todo lo que tenga que ver con discapacidad y un poco intentar normalizarlo no, no lo vamos a normalizar porque no es una enfermedad sino es una condición de vida es una condición pero que avanzó tanto que bueno es impresionante claro hay un montón de terapias para darles herramientas que a ellos les faltan para que puedan alcanzar objetivos y mismo la sociedad se va transformando también hay muchísimos lugares hay muchísimas intendencias por ejemplo que están organizando cines accesibles se llaman o son lugares son cines con luz tenue que no está todo oscuro el sonido está más bajo vale todo vale pararse moverse hablar no hablar y bueno muchos chicos que tienen distintos tipos de discapacidades se ajustan si sabés que Daniel eso lo vi en un supermercado lo escuché en un supermercado que te dice sabías que los martes y jueves de tal hora a tal hora una cadena francesa lo está haciendo lo está haciendo mira como te cuido como te cuido la publicidad Daniel una cadena francesa lo está haciendo si así es claro exactamente y lo escuché eso que que uno uno empieza a escuchar eso y decir bueno mirá que buena inclusión ¿no es cierto que hace? muy buena inclusión porque eso hace que vos puedas tener una salida diferente claro claro si seguro una salida todo lo que tenga que ver con discapacidad se trata de ajustar el ambiente estuve por la plata por una cuestión futbolística visitando uno de los dos estadios y está muy lindo el centro me alegro que haya un paso mucho lo que se puede hacer en pro de mejorar todo lo que es la ciudad nos faltaría un poquito no solo en la plata sino en el resto de las ciudades también con lo que tenga que ver con discapacidad intelectual que tal vez es la más difícil de ajustar seguramente pero pero hay formas de hacerlo hay ciudades que en el mundo que lo están haciendo se usa mucho el tema de pictogramas por ejemplo David mi hijo a la hora de cuando era mucho más chico no ahora que tiene 18 pero cuando era mucho más chico a la hora de enfrentar una maca no sabía cómo se hacía o sea a vos Daniel a ustedes chicos cuando nosotros éramos chicos nos enfrentamos una maca nos subimos y nos amacamos sí él no sabía cómo cómo abordar ese juego y en muchos lugares se ponen tres imágenes con pictogramas sentarse inclinar los pies hacia delante inclinar los pies hacia atrás y amacarse y con eso se soluciona un conflicto que tiene una persona con discapacidad intelectual al enfrentar un juego público en una plaza por ejemplo claro y en ese aspecto todos estos engranajes que hay que arrancan desde el nacimiento de un hijo de una hija pasando por los padres las instituciones a nivel profesional profesional de lo que corresponde al tratamiento desde lo psicológico médico ¿estamos bien digamos parados nosotros en ese aspecto Daniel? mira hemos avanzado muchísimo te mentiría si te diría que no hemos avanzado se ha avanzado muchísimo los últimos 10 15 años fue tremendo lo que se ha avanzado para el ideal no falta siempre nos va a faltar pero no tanto en salud sino tal vez un poco más en educación pero se ha avanzado creo que estamos con todo lo que tenga todo lo que tiene que ver con la discapacidad estamos por buen camino y sobre todo la prevención los primeros años cuando hablamos con autismo con una referente de autismo acá decía que los primeros años son claves para poder avanzar como dijiste vos con tu hijo que avanzó mucho en esa en un montón de situaciones es fundamental mira David no fue agarrado muy a tiempo porque el diagnóstico certero claro eso también pasa lo tuvimos a los 7 años o sea que perdimos muchísimo tiempo y con dos malditas palabras que en esa época estaban de moda que era problema madurativo que va a pasar en realidad no era un problema madurativo hoy ya eso no se hace hoy ya de movida a los chicos se le hacen los estudios claro el mal diagnóstico hablábamos ayer sí mal diagnóstico falta de herramientas de ese momento estamos hablando de 17 años mucho tiempo y acá en la plata no no nosotros en esa época vivimos en Caracas pero en esa época era de zona sur vivía en en una mellaneda una zona una localidad grande pensé que por ahí era un pueblo y viste uno dice no en un pueblo pero estas cosas pasan en todos lados viste no esto pasa en todos lados en realidad el sistema el sistema de salud está bastante explotado bueno mucho más post pandemia y me mudé a capital por unas por una situación de que Dios está en todos lados pero atiende la ciudad a los aires la infraestructura lamentablemente es otra es distinta me ha tocado dar charlas por ejemplo en Chivilcó y 140 kilómetros del Congreso de la Nación y me contaban los grupos de padres que no hay profesionales no no además coordiné con un grupo de profesionales que viajan en combi están un día y viajan una terapista ocupación de los musicoterapeutas una cifra de uno se quedan entre toda la combi y terminamos dando un servicio y a los profesionales les sirve porque es una entrada económica si al lugar que yo concurría a hacer la entrevista la especializada en autismo dijo que venían de toda la provincia porque no había eso también es otra realidad no había gente capacitada pero bueno que bueno que pudiste de a poco llevar esta situación y también crear no poco cuatro libros y si uno se va entusiasmando realmente el mundo de las familias con personas con discapacidad es fascinante hay padres guerreros chicos luchadores realmente es un mundo que me sensibilizó mucho y bueno uno se va metiendo de a poquito y bueno el libro y quería hacer referencia a que Daniel había dicho el libro el libro de discapacidad lo que hace es el libro y después les voy a pasar el link porque los libros son todos gratuitos en formato PDF son todos gratuitos ese libro hace referencia a como fue vista la discapacidad a lo largo de la historia es un recorrido desde el modelo médico rehabilitador del principio del siglo XX al modelo social actual y habla un poco de generar un nuevo modelo no un modelo de equidad un modelo que a cada chico le dé lo que necesite y no no le demos por poner un solo ejemplo no le demos una notebook a todos sino démosle una notebook a todos démosle una computadora con asistencia de voz al que necesite tablet una mirada un poco más llevada hacia lo que es la necesidad específica de cada persona y que traería equidad al sistema perfecto perfecto Daniel entonces discapacidad y los otros tres libros todos por el link se puede acceder si yo les voy a pasar a la producción un código QR si ustedes quieren después subirlo a las redes sociales con el código QR entran a los archivos directos de los cuatro libros ah muy bien perfecto y en la página de Facebook libros sobre discapacidad también me los piden por ahí y los entregamos perfecto son todos de manera gratuita perfecto qué buena manera de ayudar a otra gente es un granito de arena muy chiquito comparado con lo que hacen otros no, no tan chiquito Daniel por ahí esto no es tu responsabilidad pero hay más o menos una estadística un número que se pueda decir mira hay tantas personas con autismo en la Argentina la verdad que Daniel viene muy bien en el dato que me ayudas a decir no hay mucha estadística no somos un país con demasiada estadística lamentablemente de hecho el censo nacional solo en un punto con seis preguntas habla de discapacidad y eliminaron la palabra discapacidad no sé por qué pusieron la palabra dificultad y es importante que la gente que haga el censo en esas seis preguntas si hay alguna persona con dificultades para la comunicación por ejemplo es una pregunta dificultades para caminar es otra pregunta contesten sí para poder para poder tener un dato estadístico sí si los oyentes de la radio ya llenaron de manera virtual el censo y quieren modificar porque se están enterando de esto ahora hay una forma de hacerlo la forma de hacerlo es el día que se presenta el censista en lugar de darle el código que generó la página web por haberlo cargado de manera virtual le dicen quiero cambiar las preguntas las contesto de nuevo va a pasar el censista llena el formulario y están cambiadas las preguntas eso es importante que se sepa que hay una nueva oportunidad y ya lo completaron ah muy bueno muy buen dato este Daniel que nos aportas muy buen dato estamos trabajando en esas seis preguntas lamentablemente son seis nada más claro porque ahí te da un exacto lamentablemente son muy ambiguas porque por ejemplo un chico con autismo tiene problemas tiene dificultades para la comunicación pero como no habla de discapacidad un chico de dos años o de un año también tiene dificultades para la comunicación porque no se expresa seguro entonces hay que ver cómo lo entiende la persona que está siendo censada claro y un dato que es importante que no está en el censo que sería bueno saber es qué cantidad de gente en el país tiene certificado único de discapacidad pero lamentablemente esa pregunta no está no está Daniel se nos está terminando el tiempo Daniel sí muchísimas gracias la verdad un gusto haberte escuchado y sabés que estamos a disposición este no es un tema que se termina hoy estamos a disposición para cuando vos lo dispongas también bárbaro como digo yo hablar de autismo es bueno el 2 de abril y los 364 días siguientes totalmente totalmente de acuerdo adherimos a esa idea bueno de hecho no lo hicimos ese día porque también hubo muchos temas viste que tapaban deseamos con la sí seguro lo hicimos durante la semana pero lo vamos a seguir tratando sí claro claro que sí bueno gracias gracias por el tiempo por favor hasta luego fue Daniel Cimorelli él es escritor autor del libro Di Capacidad leo no 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 Gracias.